La Asamblea Nacional presenta a Yailin Hernández de la provincia de Veraguas, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yailin Maidelín Hernández Lima y represento a la hermosa provincia rodeada por dos mares, la provincia de Veraguas. Me gusta hacer cosas nuevas y tomar riesgo. No me gusta preguntarme qué hubiese pasado si lo hubiese intentado. Es momento de reflexionar, dar a conocer la realidad en la que vivimos, ser más conscientes y tomar acciones, porque esa es la medida más inteligente. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 13 de noviembre en cadena de radio, televisión e internet.